¡Hola a todos! Y ya está. Tonacho al habla, vamos a hacer Reston. Por favor, si sois buenos con Reston, relajaos. Que no quiero que se peguen en bolias. Creo que necesito... A ver, crafteos. Cosas de Reston. Necesito un observer de primeras uno, ya veremos. Necesitamos hierro para los pistones. Seis. Vamos a hacer siete más. ¿Qué más necesito para hacer los pistones que no tengo? Ya, cobblestone. Vamos a hacer treinta, por ejemplo. Total, los vamos a acabar usando más pronto que tarde, así que... Y te voy a hacer otro observer. Coño, requiere el observer. También cobblestone. Oh, era cuarzo. Reston. ¿Y qué más? Requiere el observer. Bueno, puedo mirar así, es que soy gilipollas. Dos de reston y uno de cuarzo. ¿Por qué no me sale entonces? Ah, que no he cogido. Indécil, por favor. Vale, vamos con esto de primeras. Venga, pues. Venga, pues. Acabo de llegar. ¿Sigue sin casa? Cuidado, eh. Sigo sin casa, pero... Te preguntarás. ¿Qué es este montículo? Esto es un lugar donde la gente viene a morir. Donde sus sueños perecen. Vale, ¿dónde cojones hacemos esto? Porque en principio esto va a ser ya... Fijo. O sea, esto en teoría no lo vamos a mover. Así que creo que me voy a ir un poco... No lejos, pero... Yo qué sé. Igual por aquí. Igual aquí lo podemos hacer. Aquí lo podemos hacer. Necesitamos hoppers, es verdad. Cofres. Y luego entiendo que podemos stackearlo en vertical indefinidamente. No debería ser problema, ¿verdad? Porque tengo mis dudas, la verdad. O sea, vamos a hacer algunas pruebas porque no me queda del todo claro. ¿Me explico? Entonces supongamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y el siguiente sería ya el cofre, hopper y cofre y toda esa mierda, ¿vale? Si yo pongo aquí un cubo de agua... En principio esto estaría por aquí. Aquí habría un bloque X, el que sea, ¿vale? Vamos a poner este, por ejemplo. Da igual. Entonces, aquí iría esto y así en principio irían todos. ¿Vale? Hasta ahí. Y luego aquí lo mismo. Y después aquí en medio, por ejemplo... Bueno, primero... Me estoy quitando bloques de encima, ¿eh? No, es una prueba. Entiendo que si simplemente ponemos un observer aquí... En cuanto vea que este bloque de aquí crece... El problema de hacer esto es que hay que esperar a que este de aquí en concreto llegue al tercer piso. Entonces, la eficiencia no será especialmente buena. Entonces, igual, simplemente para aumentar la probabilidad, habría que poner dos por cada fila. Simplemente para que se dé la casualidad de que crezca este y este, por ejemplo. Y luego de aquí... Podemos sacar directamente... Buah, perfecto. Si yo pongo... Vamos a hacer la prueba, ¿vale? Si yo pongo aquí esto, pregunto. O sea, vamos a hacer la prueba porque de verdad que no lo sé. Como no sé cómo funciona esto... Perfecto. Vale. Pues solo tiene que estar aquí. O sea, podemos hacer aquí una fila y en principio estarían todos conectados, ¿verdad? Vamos a hacer la prueba con el de aquí al lado porque como no lo sé tampoco. No sé cómo se extiende la mierda esta. Si yo tengo este aquí... Perfecto. ¡Madre de Dios! ¡Soy un genio de la redstone! Vale. Ok. El diseño funciona. Vamos a hacer más observers, pero... Porque no me gusta que haya solo uno, la verdad. Para perfecta eficiencia deberías poner uno en cada uno. Porque así se activará siempre que uno de estos llegue al tercer piso. Pero lo que vamos a hacer es... Se quedan fuera. Hombre, no hay nada, tío. Tranquilo que todavía no está esto hecho del todo. Obviamente esto va a estar cerrado. Obviamente algunos se van a quedar por aquí encima. No es... Lossless no es. Porque no... Tal. Pero... Vale. Mi duda es la siguiente. De hecho, podemos hacer dos cosas. Podemos alargar esto en vertical o en horizontal. Podemos hacerle dos niveles. Si quito este block y pongo hielo y un cartel, puedo hacer otra corriente de agua. Y hacemos que sea doble simplemente en tal... Es que claro, si yo esto lo hago hacia arriba, hay que poner agua para que funcione, ¿sabes? Hay que poner agua y habría que poner agua en los lados para que la mierda siguiera cayendo abajo. ¿Me explico? Puedes poner... Ya, sí, vale. Pero es un coño. Es un gasto que flipa. Si yo debajo de estos bloques pusiera minecars con hoppers, sí que recogería lo que hubiera encima. Pero es un gasto de hierro que no puedo, tío. O sea, no tengo suficiente hierro. Creo que de primeras vamos a... Esto iría aquí. O sea, que esto va aquí. Bueno, perfecto. Por un hopper y un cofre al final para que no pierdas la cosecha, tío. Que sí. Que hasta ahí se dé resto. Yo también, no te preocupes. Estoy construyendo. No te pongas nervioso, tío. Tengo algún cofre ya por aquí. Creo que no. Creo que los quite. No se puede. Voy a poner el observer en el tercer bloque en el que crece la planta, pero mirando abajo. No sé qué me estás diciendo, tío. Ah, vale. Para los siguientes pisos, dices. Pero aquí está bien, ¿no? Aquí detecta cuando la planta... Ay, coño, que lo he quitado la reston. Ahí detectará siempre que una planta crezca hasta ese nivel. Entonces, en principio debería estar bien. Simplemente eso. Podemos poner, si queremos, hielo perpetuo debajo. Creo que iría más rápido. Pero no vamos a hacerlo porque nos da como bastante igual. Entonces, de momento, simplemente con esto. Y el hopa. He puesto ahí. Creo que pueden ir a toda hostia los bloques. Y como que saltarse esto. Así que puedes poner aquí un panel de cristal, por ejemplo. Y se quedan quietos. Y con eso ya ahorramos. En tema de bloques de construcción, vamos a usar otra cosa. ¿Qué usamos de bloque de construcción? Para que no sea esto tan poco horrible a todos los niveles. Stone bricks. A ver, pensad que cemento igual no... ¿Sabes? Cemento verde. Arena obsidiana. Dirt. Le tiene que dar el sol. O sea, tiene que tener entrada por arriba. Podemos tirar simplemente de bricks y... O sea, de bricks de piedra y... Netherrack. De bricks y madera, por ejemplo. Igual madera de acacia, tío. No sé. Hombre, no pega nada con el color del de este, la verdad. Granito. La diorita la han cambiado ahora. O sea, el bloque es más bonito o algo así. O sigue siendo... A mí me gusta este, tío. No me disgusta en absoluto, la verdad. O sea, tener madera, la verdad. O sea, bloques de madera. Para ir tirando. Igual uso... Porque esto no se va a ver, eh. O sea, esto no se va a ver. Lo que ponga para la redstone y tal, en principio no. Luego podemos hacer alrededor algo para que quede bien y ya está. O sea, realmente, con que haya aquí algo para poner un bloque... Me vale. Entonces voy a quitar esto. Esto voy a usar cobblestone. Porque va a dar bastante igual. Y esto lo vamos a cerrar también simplemente para que no... Para que no salga por ahí y de por culo. Para que no salga por ahí. Vale. Bueno, sí, a ver. Lo podemos poner en el mismo. La idea es que... Vamos a poner dos, yo creo. Vamos a poner uno ahí y otro aquí. Después lo he puesto mal. No me acuerdo si voy a ponerlo desde aquí o desde ahí. Creo que era desde ahí, ¿no? O sea, lo he hecho bien. Vale. Pondremos uno ahí y otro aquí, yo creo. Pero tengo que hacer dos de estos. Solo detectan el bloque adyacente, ¿eh? O sea, este no lo van a ver. Están mirando súper serios. Pero vale. Vamos a hacerla el doble de larga. Más que de distancia, más que de altura, en principio vamos a hacerla en longitud. Por lo menos una parte más vamos a hacer. Además, como he hecho aquí el blue ice este de los cojones. ¿Dónde coño lo he puesto? Blue ice. ¿Y un cartelito? ¿No he hecho cartelitos? ¿Cómo se hace el blue ice? ¿Cómo se hace el blue ice? Con 8 de pact ice. Creo que era. Juntas 8 de... Creo que eran 8, no sé. Bueno, pero con hielo perpetuo. Luego te sale la recipe. No sé si es que lo juntas en 8 o no sé qué mierda es, pero haces este hielo. Que en realidad no se funde nunca. En principio. No sé si es que lo juntas en 9 o no sé qué mierda es. ¡Chau! ¡Pespai! 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 ¿Lo habéis visto? Mira, mira, toda hostia. ¿Lo habéis visto? Mira, pum, cae un objeto aquí. Mira, mira, mira. Fum. Victoria Royale. Ya han llegado ahí. Vale. Aquí no podemos plantar, ¿verdad? Porque no hay... O sea, no hay agua, básicamente. Vale. Necesitamos pistones. Voy a ponerlos así ya. Bien ahí. Ahí no va, pero bueno. Vamos a hacer unos pistoncitos. Voy a pillar ya caña de azúcar. Y así la podemos plantar y empezar. Y una vez hechas estas dos en horizontal, pues puedes tirar hacia arriba y sigues haciendo pisos. Y en principio la recolección sería igual, solo que los pisos siguientes serían un poco diferentes por el tema del agua, que es lo que complica un poco el diseño. Por lo demás, en principio, no debería haber problema. Vale. Otra vez lo mismo. Vale. Eso está. Vamos a necesitar un pelín más de redstone y... poco más. Voy a pillar otro de estos. sloteos. ¡Voy a pillar tres! ¡Voy a pillar dos! ¡Voy a tirar dos puntos halos! ¡Voy a tirar dos puntos halos! Dios santo bendito Debe tener observers suficientes yo creo A ver Para que funcione sí Pero para hacerlo más eficiente no No me he hecho ni de esto para iluminar Tengo cuatro O sea que tampoco te creas que puedo poner Bueno puedo poner una aquí Y otra ahí Pero bien puesta y en principio debería pegar a todas Si quisiera De nuevo lo suyo es poner A saco Y creo que esto debería afectar a todas ¿Verdad? Me queda Perfecto Victoria royal Tú Dos Voy a poner Y esta Ahí Ponlo simétrico Deja a los profesionales jugar a Minecraft Ay quiero Tengo algún panel de cristal hecho O varios No he hecho cristal en todo el De este todavía Madre de dios Eficiency Es mi objetivo en la vida Ahora esto lo podemos encapsular Para que quede bonito Por ejemplo Puedes poner paneles de cristal aquí O solo en el centro Si quieres hasta arriba Y aquí le pones una estructura así O sea a lo mejor de madera O Madera y colores verdes También o sea Haces algo así Para que quede más Más majo Y ya está Pero en principio Esto ya está funcionando De nuevo No es la cosa más eficiente del mundo Pero No hay que hacer nada Ya está funcionando Ahora cuando decida crecer Falta un bloque de caña ¿Dónde? ¡Oh! Junta la redstone Bueno, sí De verdad No pierdo nada Y además puede ser que Me cachis en la mano Puede ser que se lance Cuando Llega A todo esto Ah, bueno, sí Claro, porque cada uno de estos Inicia Una de estas Pero ahora Si por ejemplo Quisiera hacer otro piso Hacia arriba Porque la verdad Es que me gustaría Mira, está crecido Pero claro Si no crece las que están En observers No se activa Entonces hay una probabilidad Entre O sea, hay Seis probabilidades De que se active Entre toda la caña de azúcar Cada bloque de caña de azúcar Bueno Si yo quisiera hacer otro piso Hacia arriba La El agua debería estar Aquí Dentro, ¿verdad? Quiero entender Que debería ir por ahí El tema Debajo de los pistones Sí, debería estar el agua Es que si no No Lo puedo estirar Directamente al hopper Sí, pero necesitaría Vale, lo podría hacer Exactamente igual Con agua en el centro Pero primero Creo que a esto No le daría la luz No sé hasta qué punto Es necesario Y Después tendría que enlazar Con hoppers O simplemente dejar Que cayera este hopper De aquí Es verdad Pero no sé hasta qué punto Necesitan luz Para crecer las cañas de azúcar Y ya está Necesitan agua Joder Pues entonces Esto es Dios Esto es Dios Creo que voy a hacer El de este De acacia Tío Me apetece hacer la de esta La acacia No sé Es naranja Ya sé que no Es la madera naranja Que no es que tenga mucho Pero es que A ver Esto también Esto no me disgusta Pero es que de esto No hay escaleras todavía Las van a poner En la siguiente actualización Creo que van a poner Las de estas Las escaleras de todo Pero de momento No hay Solo ha crecido ese De momento Solo agua Pues que si solo agua Tío Es que a ver No tengo muchos recursos Ahora mismo Pero me gustaría hacer Por lo menos Tres pisos de esto O sea que Que recolectaran Mucha caña de azúcar Porque es la que necesito Para los intercambios Y es bastante económico De hacer La que ya no creció mejor Era no me equivoco Te equivocas Crece exactamente igual En ambos bloques Eso es como uno De los mitos de Minecraft Que se repiten siempre Crece exactamente igual En ambos bloques Creo que de momento Lo vamos a dejar así Hasta que no Tenga más cositas A ver Es que no tengo mucho más De momento Por desgracia Se puede hacer Una cosa súper simple También Pero claro Es que dependería De un bloque Lo estaba pensando ahora Si por ejemplo Enlazas esto A Todo este sistema Quita los observers Y pones simplemente Reston Y ese resto Lo enlazas aquí Pones un bloque De un cactus Porque me he dado cuenta Porque está habiendo Los cactus Si pones un observer En el segundo piso De un cactus Y dejas solo la base Y pones al lado Para que cuando crezca Se rompa automáticamente Es decir Que nunca llega a crecer más Cada vez que crezca El segundo piso Se activa todo Por ejemplo Entonces es un observer Que está Como un reloj Basado en el crecimiento Del cactus Se puede hacer bastante fácil También Pero bueno Esto habrá que esperar A que empiece a crecer Es que No es muy rápido La caña de azúcar Creciendo La verdad Y no se va a activar Todo el rato Si tenéis recursos De sobra Haced Tantos observers Como pistones Y fin Y ya está Así es perfecto Yo no puedo De momento Vale Quiero ver ese A ver si tiene algún Encantamiento Que no lo hemos mirado Eras tú No Cartógrafo no Tienes Sweeping Edge Que me da bastante igual Vamos a tener que comprar Una mierda de estas A ver que nos da Sweeping Edge Es basurita Pero vamos a pillarle algo Para que nos dé Pero sí O sea Ya mismo Debería ponerme De hecho Creo que lo siguiente Que voy a hacer Es la de esta de aldeanos O sea Que empiecen a follar Como locos Tío Porque Voy a pillar esto Porque es más barato Madre de Dios Vaya mierda Vas a morir Bastante fuerte Ya te lo digo yo Te odio un pase De momento Porque mira Pero Te voy a matar Te aviso Avisado estás Necesitamos un Librarian decente Estoy hasta el nivel máximo Pero bueno Seguiremos añadiendole Para yo que sé Muy bien Porque sí No había hecho cristal Todavía Vale La idea de esto Es hacerlo hacia arriba Poner cristal En el centro Para que al menos Yo que sé ¿Sabes? Ahora mismo está esto Un poco manga por hombro Aquí un panel Y a lo mejor ir haciendo esto Hacia arriba Igual poner paneles así Por ejemplo Y aquí Acacia Probablemente ¿Sabes? Le podemos poner a lo mejor Unas vines O algo así por fuera O hojas de árbol También Así como Como que está un poco Roído No sé Por ejemplo El cristal Lo podemos poner verde Si queremos teñirlo Por ejemplo Se puede hacer ¿Cómo has llevado Los adenos hasta ahí? He ido a su pueblo Que está para allá Y los he traído en barco Por ejemplo Esto podría estar bien Además Este bloque Para los de estos Que van a toda hostia Diorita Que lo haga con esto A ver Hombre Puede quedar bien Porque Lo que pasa es que Simplemente Por variedad visual Habría que hacer Habría que ir mezclando bloques Porque Si lo pones Si lo haces todo igual Queda como muy plano Pero si vamos poniendo A lo mejor Imaginamos que esto es una pared Si voy poniendo Algún que otro bloque así O sea Si por ejemplo Esto está así Para que no quede Completamente plano Pues igual De vez en cuando Pones así Bien hecho Pero Yo que sé Haces Estos ahí Así Yo que sé Y a lo mejor Pones Este también Que la quitamos Este Igual quito este Y vas construyendo Igual Yo que sé Parece como que se ha ido Corrompiendo un poco Con el paso del tiempo Algo así Para que no quede Todo igual Más que nada ¿Sabes? Igual también podemos Probar de poner Madera blanca A ver como quedaría Con la mezcla ¿Sabes? Aunque quede raro Pero es que si lo haces Todo igual Queda como súper Todo el rato igual Entonces queda raro No lo sé Tendría que hacer pruebas De ver un poco Que me gusta O que no me gusta Pero como voy a pasar Por aquí todo el rato No quiero verlo Siempre igual No me apetece Esto es una putada Tío Bueno no ha crecido Ninguno hasta el nivel 3 Todavía Pero bueno Es un laboratorio De drogas Sí Por ejemplo Estoy intentando ver Un poco Que me parece Puede estar bien Tío No sé Pero sí que le pondría Algo Mezclaría Colores O lo que sea Ya te lo digo Igual este bloque Lo quitaría Bueno pues que no Tiene que llevar resto O eso O bricks Mosey bricks Cracket bricks Sí puedes ir mezclando Los de estos Es una buena opción La verdad Voy a ir a pillar Voy a ir a pillar Madera de la naranja Y probamos Porque a mí No sé Me apetece usar La de allí Me apetece usar Esa tío Y creo que podría Quedar bien Entonces Voy a pillar un poco De eso Para probar Tengo barcos Tío Pues ya estamos en Aguiluchos Bay Por cierto Si esta que acabamos De hacer es caña de azúcar La hacéis en los spawn chunks Está todo el rato funcionando O sea que si la hacéis De 8 niveles Y tal Siempre está funcionando Y recolecta un huevo No vais a necesitar Tanto papel Para nada Probablemente Pero Yo que sé Es fácil de hacer ¿Sabes? Entonces igual Simplemente Por portal Me cago en la puta Pero bueno En€ Habitar ¡J-A-J-A-J-A-J-A-J-A! De decir ¡MICHO! T 초 De decir ¡MICHO! si cojo hojas de este árbol se mantienen de este color o el color de las hojas cambia con el bioma y no solo porque se que los árboles si que se generarían con hojas de un color más suavecito en función del bioma o algo así pero si las recojo de este color se mantienen de este color cambia con el bioma siempre entonces da igual entonces las podemos coger donde queramos era para saber si tenía que venir aquí a cogerlas y quería este color de las hojas empezamos en un pantano y tendríamos que haber cogido un poco de de las colganderas la verdad pero bueno vale al principio me puedo llevar el de este para plantar ahí en casa y así ya vamos a dejar un aquí si 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 que se que si ahora le haces botón derecho y tal le quitas el a los bloques de madera de hecho lo enseñé el otro día quiero hacer pruebas a ver como podemos combinar el bloque hecho con igual podemos mezclar blanco y naranja tío de la madera o incluso quizá empezar así o sea usamos este color y lo mezclamos con este puede quedar de puta madre tío tienen este rollo grisáceo a mi me gusta tío espérate es una idea simplemente no pongan nerviosos vale supongamos que podemos empezar así por ejemplo pero claro es que luego como coño hacemos la pared tío además que así está como muy plano tío y eso me pone nerviosete bueno aquí obviamente había que dejar una de estas pero a ver hmm 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 Izquierda, derecha Mejor corcho En gris es mejor Voto por gris La mayoría preferís este, yo creo A mí también me parece que este queda más bonito Podemos usar este color, el naranja Para darle toques O alrededor, o cosas así Y es verdad lo que ha dicho alguien Que lo haga un bloque hacia afuera La esquina Para darle profundidad Lo cual también tiene sentido Porque se usa bastante para construirlo De hacer esto aquí, por ejemplo Es lo mismo Pero hacer la esquina Un bloque hacia afuera, por ejemplo Y ya simplemente con eso ya ganas, ¿sabes? Y aquí obviamente podemos poner Nuestra Nuestra marca Por ejemplo, si pusiera Pregunto, eh Quiero ver simplemente A ver cómo quedaría O igual solo alrededor No lo sé, no lo sé, no lo sé Igual hay también Si lo ponemos normal es diferente Sí, es diferente Tiene la marca esta alrededor A mí me parece todo un sharingan Azulejos Pero el azulejo habría que hacerlo Prueba con granito A ver Con granito normal, por ejemplo Es que este es demasiado plano Tío, o sea Queda bien Pero es como muy igual Entonces No sé Ahora esto iría para allá, eh O sea Iríamos No sé muy bien cómo Porque obviamente no quiero hacer todo esto De la mierda del color este Si esto fuera para allá Ahora, por ejemplo ¿Me explico? Obviamente no quiero Tal Sandstone Puede ser interesante Vamos a mirar A ver cómo quedaría con sandstone Es verdad Porque también es un color así Tal y así además mezclamos Varios bloques A ver Es hacer pruebas Y elegir más o menos Una paleta Un poco Sabes que nos guste Vale Por ejemplo No me disgusta, eh No me disgusta nada La verdad Porque usamos bloques diferentes Tío Que no es algo Es algo que prácticamente No hago nunca Lo de usar bloques diferentes Y me gusta, tío Obviamente esto se podría hacer Que quedará bien ¿Sabes? Todo lo que es la entrada Todo esto Todo esto se haría bien Me gusta bastante La verdad Me gusta que la base Sea sandstone A mí Lo que no sé Se puede hacer Prueba el granito Granito creo que va a ser Un color demasiado diferente Bueno, a ver Es como anaranjado También Podemos mirar Hazlo mitad y mitad Es para que la gente Me dispare por la calle Lo que no hemos hecho Es... Es que no tenemos suficiente Tío Vale Puedo llevarnos granito Por ejemplo Voy a ver más arena Estamos haciendo pruebas Porque Obviamente cuando lo haga Pues ya sé que la he hecho Y ya está Entonces quiero que quede Decente la primera vez Y así ya pues Me vale Voy a hacer O sea, no he pillado arena Tío Me la he dejado ¿Verdad? Buah, perfecto ¿Me deja las dos cosas? Pero tío ¿Sois un normal? ¿Sois un normal? ¿Verdad? Habría que recoger eso Vale Voy a dormir Mira, lo he echado posta Y además es verdad Habría que poner el cartelito Con el naranja O lo que sea Y poner pues Caña de azúcar O lo que sea O naranja de caña O no sé Cómo llamarlo No, que no voy a hacerlo todo Que estoy haciendo pruebas solo Una posibilidad sería hacer El suelo con esto Que realmente Que realmente En tema de colores Pega bastante La verdad Obviamente Lo suyo Entiendo Es hacer este No acaba de quedar mal No acaba de quedar mal tampoco Por el de este tío Pero igual las paredes Puedo hacerlas de De mezclas y cosas así Pero a mí esto me gusta mucho A mí esto me gusta Me gusta Pero bastante Muy de gustarme Además Como podemos hacer slabs Funciona Van a su sitio Esto se mantiene así Por ejemplo Es una pena tío Que no se pueden hacer de tres La verdad Pero bueno Se podría centrar esto Haciendo Dos hoppers Y haciendo Un cofre como que se meta Para acá Y otro para acá Pero bueno O quitando este Del todo tío Pero es que Es una pena Va a quedar raro De todas las maneras Porque te comes una mierda A ver Puedo quitar esto Y poner esto aquí Simplemente para darle Así Estoy probando cosas Estoy batallando con esto Quiero ver qué pasa con la casa Van a pasar muchas cosas Con la casa Ponle una slab A la mesa de crafteo Es que si pongo una slab Se va a ver La tierra de atrás Igual que aquí Igual Si ya se ve en un sitio Que más da Se va a ver En todas partes Yo y los inventarios llenos Me gusta Habrá que ver esto todavía Y la parte esta de aquí También Como lo hacemos Pero no me disgusta No me disgusta En absoluto La verdad Esto así como Lo que es la base Está bien Joder tío No está mal Vale 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 Lo sé Sé lo que vais a decir No lo digáis No hace falta Si lo haces de sandstone Puedes plantar cañas En la arena Podría quitar la tierra Podría quitar toda la tierra Y sustituirla por la arena Así no veríamos Diferencia Es verdad Lo hacemos en un momento Vamos a tener pérdidas Está claro O sea eso Algunas pérdidas Vamos a tener siempre Por desgracia Algunas de estas Pérdidas Me cago en un tío Puta madre La guitarra también Si quiero ver Como quedaría Al menos Todo esto fijo Me gusta bastante La verdad Pum paneles Entre las dos líneas El problema No es que este Se haya quedado aquí Porque haya salido volando De aquí Este se ha quedado aquí Porque creo que no ha salido bien Pero si Si pones paneles Puede ser Habría que ver exactamente Si mejora la eficiencia De verdad Porque yo no lo tengo Del todo claro Lo de poner los paneles Voy a sustituir esto Por la arena En un momento El problema va a ser Poner arena más arriba Probablemente Ah bueno Si tengo más No lo he transformado Todo No es tampoco No esigi Bueno No es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! es que también esto se va a ver desde el fondo, ya se quita la redstone, no os preocupéis, esto y esto, entonces igual debería sustituirlo todo, si no tampoco hay igual también, no hace falta volverse loco, no hace falta volverse loco, terminado, esto no sé, esto tengo mis dudas, esto me gusta, pero este del lado, ay claro, lo he puesto, joder, ser imbécil, no me he dado cuenta tío, lo he puesto donde no tocaba tío, tengo shield touch, pero tengo el pico hecho una mierda, o sea que no lo voy a gastar, es que me da miedo que con este no funcione, te lo digo en serio, pero es que no tengo claro si, o sea vale, si pongo una más arriba, pero es que claro, por aquí va redstone, o sea, tendría que poner el panel, no, ahí no, ahí, pero no tengo claro si esto va a ayudar de verdad o no, de verdad que no lo tengo claro, o sea, no sé hasta qué punto merece la pena para mejorar nada, y la de abajo no sé hasta qué punto sería un problema directamente, debería iluminar toda esta parte, así en general, sí, a ver, que no me cuesta nada, que si rompo paneles, pues rompo paneles, que me da igual, no es que sea un problema, la verdad, no es que sea un problema, joder, en la 1.14 van a poner unas lámparas que son la polla, son muchísimo más bonitas que todo el resto, la verdad, vale, en principio, pues eso, debería ir funcionando tal que así, ahora voy a poner escaleras y ya está, vale, y aquí pues eso, tirar hacia arriba y hacer otro piso arriba, de momento así funciona, así ya funciona, entonces, bien, esto tengo dudas, ya te digo, me gusta mucho este, pero este, primero, no quiero hacer todo esto de bloques de estos, porque me pega una puta embolia en la cabeza, con estos, el cambio es muy brusco, yo creo, es un poquito demasiado, demasiado brusco, creo yo, y si hacemos un poco de esto y un poco del otro, va a quedar raro de cojones, ¿verdad? si voy mezclando esto así, va a ser espectacular, así, voy haciendo a tiras, no, no sé, no sé qué voy a hacer en el lado, la verdad, es que es mucha madera, tío, o sea, es mucho, es un panel muy largo, ¿sabes? entonces, como es un panel muy largo, si lo hago todo del mismo bloque, va a quedar raro, y si los mezclo, va a quedar un poco extraño también, a no ser que tuviera, por ejemplo, aquí iría muy bien, sandstone de la otra, tío, de la roja, porque pegaría con este, y se podría hacer algo guay, yo creo, pero así es una cosa bastante extraña, en general, no lo sé, pero bueno, mientras esto vaya funcionando, que es la idea, y ya funciona realmente, me vale, esto ya veremos, lo puedo dejar aquí puesto de momento, porque da un poco igual, pero ya veremos cómo hacemos los laterales, tengo mis dudas, de todas maneras, antes de cerrarlo, me gustaría hacer como mínimo dos pisos más, o sea, hacer otro y otro, para que empiece a funcionar, sí, falta este, pero yo creo que queda bastante bien, o sea, así de frente, si solo miramos esto, yo creo que queda bastante bien, de hecho, esto va a ser, la portada de este episodio, esto para que sirve, esto lo que hace es que automáticamente, me recoge la caña de azúcar, y se va metiendo aquí, atrás del cofre, que le pasa al cofre, joder, que pesados sois, en serio, me cago en dios, había puesto arena, bueno, de bueno, ahora ya se ve bien, ya está, ya te has quedado tranquilo, ya estás a gusto, y es una cosa, que es plantar esto por aquí, y tenemos acacias por aquí creciendo, luego algo que me gusta bastante, y que no hago nunca, porque me da pereza, es, podemos también, lo que pasa es que, como no las han puesto todavía, tío, las escaleras de un montón de cosas, no las han puesto, pero se puede decorar con eso, y se puede decorar también, no lo encuentro, no lo encuentro, vale, lo que pasa es que, esta, creo que es demasiado verde para esto, hacer la casa, si hará la casa en algún momento, lo de poco peso, bueno, hacemos temáticamente, rollo cactus y ya está, porque es que, este creo que es demasiado verde, pero si por ejemplo, por aquí, yo que sé, como que ha crecido un poco, y si esto fuera la pared entera, pues vas poniendo por la pared, también así, como que ha crecido un poco, la de esta, sabes, puede estar guay, obviamente que no sea, exactamente igual, si aquí ponemos un poco, pues aquí, se pone menos, o se pone por otro lado, y tal, no lo sé, veré, conforme me apetezca, y a tomar por el culo, si nos gusta, pues os hacéis un mundo de minecraft, y construir lo que os dé la gana, a mí me dejáis tranquilo, no lo sé, ya veremos, algo haremos, no sé qué, tengo que pensar, cómo hago la pared de esta, porque tengo muchísimas dudas, la verdad, lo que quiero hacer, es, porque como ya tenemos esto, y realmente, este va a ser, este va a ser el lugar de la caña de azúcar, no se va a mover de aquí, aunque hagamos más pisos, se va a quedar igual, vamos a hacer, obviamente, la de esta correspondiente, pero claro, no me acuerdo, es que claro, colgamos esto tío, lo puedo, lo puedo volver a colocar, de manera puntual, lo colgamos en bloques de paja tío, porque va a ser puntual, entonces, de momento, está perfecto, a ver, este era este, puede ser, creo que sí, no, vaya, vamos, ya va en mi casa, ah, pues estaría aquí detrás, ¿verdad? o se ve un poquito, creo que es este de ahí, creo que es eso de ahí, necesitaríamos, tendría que teñirla, yo creo, porque sí, bueno, es que da igual, se va a ver como el culo, bueno, ya le puse naranja a esta, podemos hacerla negra, por ejemplo, no tengo suficiente, ¿verdad? tres, tendría que meterme, bueno, espérate, amarillo, no pille nada, tío, no pille nada, los hornos están parados, porque no están quemando nada, tío, chon, chon, su puta, pero bueno, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh, ahora me he pillado Esto es lo que planteé en el directo Que hice en el salón con Felipe Mira dónde está ya, o sea, ya ha crecido hasta la superficie, tío Para hacer una granja de esto Necesitamos slime Entonces Una automática, por lo menos ¿Cómo le llamamos, tío? La caña Me tengo que llevar Yo creo que es eso de ahí Si se ve Se va a ver como el culo Vamos a subirlo a uno Entiendo que les puedes poner diseños Pero es que esto también creo que con la siguiente actualización Se verá mejor Es que está justo en la puta esquina del mapa, tío Está súper abajo Está fuera del mapa, tío Se sale del mapa Había que poner los otros tres de abajo, yo creo Que yo creo que Más lejos de eso ya no nos iremos Pero se ha escapado ahí Se sale, tío ¡Oh! Me da una rabia verlo fuera, tío Me pone muy nervioso Ver esos tres fuera, eh Vamos a tener que hacer el mapa De estos tres en un momento, tío Porque es que si no Me va a explotar el cráneo Por aquí está nuestra granja de guardianes En algún momento Son de nivel 2 los mapas O sea que son fáciles de hacer Pero bueno Perfecto Obviamente voy lleno de cosas Que por cierto Ah, vale, nada Tres, ¿no? Y luego tengo que pararme Y mejorarlos al nivel 2 Y no los toca a vida Hasta que me salga de ahí Este es el más fácil Yo creo de hacer El que tenemos justo aquí debajo Porque vamos con este Hasta que nos pasemos Y ya está Ya me he pasado Yo creo, eh Sí Vale Este es el siguiente Perfecto Perfecto Y espérate Vamos a ampliarlo ya Perfecto Vale 1, 1 Lo de la durabilidad Es F3H Puede ser O F3G No me acuerdo Puede ser que sea F3 Uy, Dios mío F3G No se puede ampliar En 3 de abril No tengo ni puta idea Pero como cuando Está vacío Pone empty map Y ya está Tengo la costumbre De abrirlos primero Y luego Ampliarlos Como los puedes ampliar Super fácil No lo sé Es una pena Que no se vea En el mapa Las flores, tío Porque este es El bioma de flores Que es la hostia La mano izquierda Puede ir a dos manos Sí, ya lo hice esto No es que sea de ahora Y yo creo Que con estos Tres mapas extra Habremos hecho 9 Y creo que Joder Es una zona Bastante grande Como para cubrir Todas nuestras necesidades De momento O sea Tenemos un huevo De espacio Hay un montón De bugs De estos Pero un huevo, tío No, no he hecho nada más O sea Lo que he hecho ha sido En la primera parte del directo He hecho lo de los aldeanos Que ya los tengo ahí Y ahora hemos hecho Lo de la caña de azúcar Obviamente hay que ampliarla Y demás Pero ya está Ya es funcional Lo cual me alegra Y lo que haremos En el siguiente Si o si Va a ser La granja de aldeanos Pero vamos Voy a poner esto Simplemente Porque quiero ver Cómo se ve Y ya está Y haremos los otros También en algún otro Momento La casa Ya es que ya Se va a convertir En un meme, tío Igual no hago la casa Nunca, no lo sé Quién sabe Vale Este va ahí Y este va ahí En teoría Amigo Vale, vale Al menos ya se ve En el mapa, tío Y si hacemos Este y este Estará perfecto El mejor bloque Para poner mapas Este El da sigue afuera Ya, hombre Pero cuando pongamos Los otros Aquí planté Las patatas Que tenía En verdad Vamos a plantar Más patatas Vamos a ir plantando patatas Porque así las puedo cocinar Vamos a ir plantando patatas Vamos a ir plantando patatas Vamos a ir plantando patatas Mapa no está girado No, está bien Enlaza perfecto Lo que habría que hacer Es ir para allá Habría que coger este Básicamente El que acabo de usar Se va a hacer de noche Se va a hacer de noche Uno es para allá Y el otro es para el otro lado ¿Ves? Este es para acá Que en principio Se pueden ponerlo en los mapas Sí Y con el nuevo bloque Que van a poner en la 1.14 Que es el cartógrafo Va a ser ultra fácil De hacer todo eso No es que ahora sea muy difícil Pero bueno También se van a poder ampliar Los mapas Mucho más fácil Más económico también Y sellar mapas Que eso va a estar muy bien Sí, lo sé Se podrán sellar en cristal Para que sean inmutables Que nunca cambien Así puedes tener O sea, cuando llegas a una zona Te mapeas la zona Y lo dejas sellado Para siempre Y otra la vas actualizando Y así Cuando yo qué sé Cuando llevas 3 años Con tu mapa Pues puedes ver El antes y el después En los mapas Eso está guay Y yo creo que con esto Vamos a parar Porque es tarde Que quería hacer un poquito Esta mañana Porque me apetecía Tenía ganas de jugar Y avanzar Hacer unas cuantas cosillas Así que creo que hemos cumplido Hemos hecho cosillas Luego veremos Si por la tarde Hago directo de Astroneer A lo mejor No lo sé Pero tengo ganas de jugar Y cosas Pero bueno Hemos avanzado Que es lo que quería Hemos pillado a los aldeanos Que es un coñazo Y ahora lo hemos quitado de encima Voy a hacer eso En un momento O sea Colocarlo en su sitio Y así ya Esa va ahí Vamos a poner esta Vamos a poner esta bueno macho es que me quedo siempre a a uno tío vale ese va ahí y nos faltaría uno y con esto yo creo que va bastante bien al menos ya sale esto como tiene que salir la zona de la caña de azúcar y vamos a ir marcando puntitos en el mapa obviamente vale pues ya está paramos aquí buen momento para parar con nuestras mejoras y nuestros avances eso yo creo que haremos la zona de aldeanos ahí de hecho creo que quitaré todo esto de aquí que no es mucho y haremos ahí la zona de aldeanos no sé cómo todavía pero avanzaremos por ahí voy a dejar bloques aquí tío voy quemando la de dios vale pues si venga paramos aquí porque si no si no podemos seguir infinito vale pues si no